Feliz día y feliz vida, Alma Bella, Jariom, te doy la bienvenida a la sesión de hoy. Ya sabes que nuestra salud engloba nuestra mente, nuestras emociones y el cuidado de nuestro físico también es importante. Gracias al yoga flexibilizamos y fortalecemos nuestro cuerpo y esto también tiene un impacto en nuestro estado mental. Cada actividad física define un tipo de cuerpo diferente, el cuerpo del nadador no es el mismo que el del triatleta o que un entrenamiento de fuerza. Y en el caso del yoga es un físico estilizado y fibrado gracias a la combinación de todas sus cualidades. ¿Quieres fortalecer tu cuerpo? Puedes ponerlo en práctica conmigo en esta sesión que he preparado especialmente para este propósito. Tómate un instante para seguirme en mi canal y tener acceso a más contenidos como este y ahora prepara tus bloques y tu colchoneta para empezar esta sesión conmigo. Y hoy vamos a comenzar la práctica de pie. Recuerda tener preparados los bloques y vamos a comenzar con los pies separados a la anchura de la cadera. Los deditos de los pies bien desplegados, bien apoyados en el suelo, rotamos los hombros, abrimos el pecho y vamos a cerrar los ojos para respirar y conectar con la respiración. Bien. Hacemos respiración fluida, larga. Siente tu estabilidad o tu inestabilidad en esta postura con ojos cerrados. Y distribuye tu peso para que esté completamente repartido en toda la superficie de los pies. Siente por un instante esa sensación de contacto de tus pies en el suelo. Siente tu cuerpo. Mientras continúas respirando por la nariz. Y sientes como tu respiración baja hasta el abdomen. Fluida, profunda, tranquila. Solo importa tu respiración. Solo importa tu respiración. Y con los ojos aún cerrados vas a llevar las manos al pecho palma con palma en postura de oración. Y te preparas para cantar un homo. Inhalas profundo. Exhalas profundo. Inhalas para cantar. Inhalas profundo. Respira normal. Relaja los brazos. Sigue con los ojos cerrados. Vuelve a conectar de nuevo con la sensación de tus pies apoyados y distribuidos en el suelo. Perfecto. Abre los ojos y desde aquí ahora bajamos mentón al pecho. Y hacemos semicírculos solo por delante. Vamos de un lado al otro. Tus hombros están bien abajo. Muy bien. Dejamos la cabeza en uno de los lados. Y mientras exhalas llevas mentón por el pecho. Vamos hacia el otro lado. Y respiras aquí. Fantástico. Exhala, mentón al pecho. Inhalas, miras hacia el frente. Entrelaza los dedos de tus manos. Los llevas hacia el frente. Y llevamos el ombligo hacia la espalda. Estiras aquí. Inhala, eleva brazos. Estírate completamente. Exhala. Vuelves a bajar de nuevo. Muy bien. Inhala. Vuelves otra vez. Arriba brazos. Perfecto. Exhala. Vuelves otra vez a llevar el ombligo hacia la espalda. Arrugas la espalda, mentón al pecho. Inhala. Subes. Perfecto. Exhala. Abres los brazos. Y ahora entrelazas las manos por detrás de la espalda. Abres el pecho mirada hacia el cielo. Súper bien. Y desde aquí vamos a hacer, relajamos los brazos y haremos movimientos fluidos. Flexionamos las rodillas y llevamos un brazo a cada dirección. ¿Sí? Quedamos abiertos. Flexionamos las rodillas y vamos hacia el otro. Y lo vamos a hacer junto con la respiración. Inhala. Vamos hacia un lado. Exhala al otro. Inhala. Exhala. In. Ex. Deja que los brazos suban. In. Exhala. In. Ex. Inhala. Exhala. Continúa. Inhala. 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 Inhala y paras. Exhala. Mantiene. Inhalas hacia el otro lado. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Ese cambio. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Tres veces más. Dos. Y tres. Paramos. Perfecto. Dejamos de nuevo las manitas. Volvemos a enderezar nuestra espalda. Ojos cerrados. Vuelves a conectar de nuevo con los pies. Muy bien. Desde aquí. Abres ojos. Cruzas pierna izquierda por delante de la derecha. Subimos ambos brazos y vamos a la postura de la media luna. Hacia el costado. Siente cómo se alarga todo tu costado. Hombros relajados. Muy bien. Inhalas en el centro. Exhalas. Deshaces. Cambiamos el cruce. Ponemos la pierna derecha por delante de la izquierda y a la inhalación. Llevamos brazos arriba a la exhalación. Vamos hacia el costado. Y sientes cómo se alarga todo tu costado. Súper. Inhala arriba. Exhalamos. Deshacemos la postura. Fantástico. Vamos a mover también ahora un poquito los hombros. Flexionamos y abrimos pecho. Muy bien. Movilizamos aquí. Súper. Y cambiamos hacia adelante. Haremos una última en la que rotamos hacia atrás. Dejamos el pecho abierto y llevamos pierna izquierda hacia delante. Mantenemos equilibrio sobre la pierna derecha. Y hacemos rotaciones de tobillo. Muy bien. Cambiamos de pie. Muy bien. Muy bien. Cambiamos de pie. Y hacemos rotaciones de tobillo. Muy bien. Cambiamos de pie. Súper bien. Y desde aquí volvemos al punto base. Fantástico. Vamos a comenzar. Nos colocaremos en la misma posición de pies. Pies separados a la anchura de la cadera. Y vamos a subir a Ukatasana. Subimos a la postura de la silla. Recoge el abdomen. Alarga los brazos sin que se suban los hombros. Y respiras aquí. A la exhalación colocamos manos en el suelo. Inhalamos. Alargamos la columna y miramos hacia el frente. Y exhalamos. Bajamos en muñeca de trapo. Bajamos coronilla hacia el suelo. Y cruzamos los brazos por encima de la cabeza. Y suave balanceo de un lado al otro. Muy bien. Paras en el centro. Relajas los brazos. Flexionamos rodillas. Miras al frente. Alargas en Ukatasana. Y terminas de subir. Inhalando. Exhalamos. Bajamos. Manos por el centro. Volvemos a Samastitijit. Y continuamos con los pies separados a la anchura de la cadera. Los pies bien desplegados. Y desde aquí, con los hombros rotados hacia adelante. Inhalamos y bajamos a la postura de Ukatasana. Baja bien los hombros. Flexiona las rodillas dirigidos a la misma dirección que los deditos de los pies. Perfecto. A la exhalación bajamos. Manos hacia el suelo. Y seguimos exhalando mientras vamos a Uttanasana. Cabeza a rodilla. Inhalas. Alargas. Miras al frente. Y a la exhalación vuelves a bajar. Y vamos ahora a muñeca de trapo. Cruzamos los brazos por encima de la cabeza. Y balanceas el cuerpo de un lado al otro. Mientras respiras. Perfecto. Paramos en el centro. Bajamos los brazos hacia el suelo. Y volvemos a flexionar. Piernas mirada al frente. Y volvemos de nuevo en Ukatasana. Terminas de subir mientras inhalas. Exhala. Vuelve a bajar en Ukatasana. A la siguiente exhalación. Manos al suelo. Vamos a Uttanasana. Miras al frente. Ardhajastasana. Exhala. Vuelves a bajar en Uttanasana. Y ahora subes en Ukatasana. Perfecto. Y terminas de subir. Muy bien. Bajamos manos por el centro mientras exhalamos. Y volvemos a subir inhalando. Vamos a Ukatasana. Y esta vez vamos a sostener aquí la postura. Recoge el abdomen. Y respiras. Muy bien. Sostienes. A la exhalación. Manos al suelo. Estiramos piernas, cabeza, rodilla. Miras al frente. Ardhajastasana. Exhala. Vuelves a bajar en Uttanasana. Y vuelves a subir de nuevo a la postura de la sella. Baja hombros. Mete el abdomen. Y sostienes. Perfecto. Tres. Dos. Y uno. Y desde aquí vamos a dar un gran paso hacia detrás con la pierna derecha. Y nos quedamos en la postura del guerrero uno. Con el pie de atrás apuntalado. Y sostenemos aquí. Inhala. Subes. Estirando la pierna. Y a la exhalación bajamos las manos adiosa. Inhala. Subes. Estiras pierna. Exhala. Bajas adiosa. Inhala. Subes. Exhala. Bajas manos adiosa. Y te quedas aquí. Con el pecho abierto. Laminada hacia el frente. Inhala. Y uno. A la exhalación. Rodilla al suelo. Y no bajas. No tocas. Arriba. Sube. Bajas. Subes. Bajas. Y subes. Y sigues sosteniendo. Perfecto. Dos. Y uno. Vamos. Gran paso hacia delante. Ukkatasana. Inhala. Estira. Exhala. Bajas. Manos por el centro. Samastitihi. Muy bien. Volvemos de nuevo a Ukkatasana. Arriba. Recoge el abdomen. Damos un gran paso con la otra pierna hacia detrás. Y nos colocamos en guerrero uno. Con el pie de atrás apuntalado. Caderas hacia delante. Hombros abajito. Super. Inhala. Estiras pierna. A la exhalación bajamos manos adiosa. Y bajas al guerrero. Inhala. Sube. Bajas adiosa. Relaja hombros. Sube. Bajas adiosa. Perfecto. Te quedas aquí sosteniendo. Y ahora bajamos rodilla al suelo. Bajas sin tocar. Y subes. Pecho abierto. Dos. Muy bien. Subes. Y bajas con la respiración. Última. Arriba. Y volvemos a cerrar arriba en Ukatasana. Arriba. Estira. Exhala. Baja manos por el centro. Muy bien. Sujetamos pierna derecha, pierna izquierda, perdón. Por detrás. Sostenemos en equilibrio. Sientes como se estira el cuadriceps. De acuerdo. Me pongo del costado para que lo veas mejor. Y sostenemos la pierna con la misma mano. Y llevaremos la otra delante. Equilibrio. Exhala. Bajas. Cambiamos de pierna. Vamos con la otra. Sujetamos por detrás. Siente el estiramiento del cuadriceps. Piensa que las rodillas tienen que estar tocando una con la otra. ¿Vale? Subimos. Ponemos la mano delante. La mano contraria. Exhala. Bajamos. Perfecto. Volvemos otra vez con nuestros pies en base. Nuevamente en Ukatasana. Pies separados. Y desde aquí. Subimos un poquito. No hace falta subir mucho. Y bajas. Subes un poquito en puntillas. Y bajas. Subes en puntillas. Y bajas. Relaja hombros. Muy bien. Respiras. Y en la última. Sostienes un poquito más. Sostienes. Tres, tres, dos, uno. Estiras completamente. Bajamos manos por el centro y llevamos pierna izquierda hacia atrás. Abrimos. Dejamos el pie de delante mirando hacia el frente. El pie de atrás mirando hacia el costado. Y vamos a la postura del guerrero dos. Abrimos los brazos y a la exhalación. Bajamos hacia el costado. Mirad hacia la mano de delante. Siente tus pies bien apoyados en el suelo. Sientes tus hombros relajados, tus brazos a cada dirección. Muy bien. A la inhalación, brazos arriba, cerramos el pie. Abrimos el otro. Exhala, guerrero dos, hacia el otro lado. Activa tu abdomen. Relaja hombros. Recuerda. Inhalamos. Vamos con las manos al centro. Metemos los talones hacia el interior. Y a la exhalación bajamos en diosa y baja bien los hombros. Muy bien. Sostienes. Y nada, sube. Cerramos delante en Samastitihi. Conectas de nuevo con tus pies. Respiras. A la inhalación elevamos brazos. A la exhalación bajamos en Uttanasana, cabeza hacia las rodillas y respiras aquí. Flexiona rodillas, miras al frente y sigues bajando. Y nos quedamos en postura de equilibrio. Perfecto. Manos al suelo y nos colocamos en cuatro patas. Desde aquí apoyamos bien las manitas en el suelo. Las rodillas están a la anchura de la cadera. Y vamos a empezar a movilizar desde gato-vaca. Movilizamos desde la parte más baja del coxis. Empezando por la parte más baja y vamos arrastrando vértebra, vértebra, hasta que nos quedamos en la postura de la vaca. Y cuando exhala, metes coxis hacia adentro y vamos al gato. Inhala, subes. Exhala, baja. Inhala, te quedas en el punto central. Exhala, sostienes mientras tu cabeza, tus cervicales, tu cuerpo está completamente alineado. Y vamos a buscar punto de equilibrio. Subimos pierna izquierda y mantenemos una línea entre nuestra pierna izquierda, nuestra espalda, nuestras cervicales. ¿Sí? Sostienes aquí. Activas. La pierna de atrás está estirada, los deditos del pie están hacia el suelo. Buscamos equilibrio y llevamos mano contraria en la misma línea. Buscamos línea entre nuestra mano, nuestro cuerpo y nuestra pierna. Exhala, bajamos mano al suelo. Nos quedamos con la pierna aquí. Y desde aquí a la inhalación subimos pierna y cuerpo. Exhala, bajas, pero no tocas el suelo. Inhala, subes. Exhala, baja y no toques el suelo. Inhala, subes. Mirada al frente. Exhala, baja. Dos más. Subes. Exhala, baja. Y última. Subes y te quedas. Tres, dos y uno. Exhala, bajamos rodillas al suelo y estiramos detrás en la postura del niño extendido. Manos delante frente al suelo. Inhala. Genial, volvemos otra vez a la postura de cuatro patas. Y ahora subimos la otra pierna. Buscamos esa alineación. Pervicales, cuerpo, pierna. Pierna de atrás activaditos de los pies hacia el suelo. El abdomen recogidito. Empuja fuerte el suelo. Perfecto. Respiras aquí. Muy bien. Inhalas, subes. Miras al frente, subes pierna. Exhala, bajas y no tocas. Inhalas. Exhala, controla el movimiento. No son patadas. Controlas tu cuerpo. Exhala, baja. Controla el movimiento. Baja. Y arriba y te quedas. Exhalamos, bajamos rodillas al suelo. Volvemos de nuevo a la postura del niño. Extendido, con las manitas delante, con la frente al suelo. Y respiras aquí por un instante. Muy bien, llevamos de nuevo el peso hacia adelante Ahora vamos a utilizar los bloques Los vamos a colocar delante de nosotros Las rodillas van más abiertas, más o menos van al límite de la esterilla De la colchoneta de yoga Los deditos de los pies van juntos Y podemos colocar el bloque en esta altura Dependiendo de nuestra movilidad y flexibilidad de hombros O un poquito más abajo Los dejamos separados para que quepa nuestra cabeza prácticamente por dentro Y vamos a colocar los codos apoyados en el bloque Desde aquí inhalamos Y a la exhalación bajamos Y llevamos las manos hacia atrás Subes de nuevo Perfecto Salimos de la postura con cuidado Y volvemos de nuevo a la postura del niño En esta ocasión con los brazos a los costados Muy bien Elevamos el cuerpo mientras inhalamos Fantástico Seguimos con el trabajo de bloques Los dejamos ahora planos Y vamos a colocar las manitas encima Tiene que quedar espacio suficiente Entre los dos Es decir que los bloques aproximadamente estarán en el límite de la colchoneta Las manos miran hacia adelante Y desde aquí vamos a elevar a plancha A la exhalación Bajamos rodillas al suelo Pero nuestras caderas no suben Seguimos con el peso hacia adelante Y nuestras cervicales alineadas con la espalda Peso detrás Alargamos Los deditos de los pies siguen apuntalados Las manos siguen encima de los bloques Muy bien Y volvemos de nuevo a llevar el peso delante Volvemos a alinear Vamos a plancha Perfecto Y desde aquí vamos a sostener en equilibrio Sobre uno de nuestros pies Elevamos pierna derecha Y mantenemos aquí en equilibrio Muy bien A la exhalación Rodilla nariz Y arriba inhala Rodilla nariz Dos Inhala Rodilla nariz Inhala Y nos quedamos aquí en plancha Sobre tres puntos Muy bien A la exhalación Rodilla nariz Y apoyamos La rodilla en el suelo Perfecto Vamos a la postura de la paloma real Apartamos un poquito los bloques A la exhalación Volvemos con el peso detrás Colocamos de nuevo los bloques Para apoyar las manos Y volvemos de nuevo a plancha Sostenemos en plancha Sobre tres piernas Elevamos la otra Muy bien Respiras A la exhalación Rodilla nariz Y atrás Rodilla nariz Y atrás Rodilla nariz Y atrás Y atrás Sostienes Bien Dos Y uno Exhala rodilla nariz Y apoyamos la rodilla en el suelo Apartas los bloques Y volvemos de nuevo a la postura de la paloma real Volvemos con el peso detrás Volvemos con el peso detrás Perfecto Y ahora vamos a postura del niño de nuevo Frente al suelo Manos a los costados Muy bien Alargamos las manos Por delante de nosotras Bien, 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 bien Largas Y atención Vamos a dejar Las manos Y el antebrazo Y codos Aquí Pegaditos al suelo Vamos a desplazar nuestro peso Hacia delante Mientras inhalamos Cuando llegamos con la cara a la altura de las manos Subimos Y a la exhalación Vamos con el peso detrás de nuevo ¿Sí? ¿Lo tienes? Vale Inhalas Delante Subes con los codos pegados al cuerpo Exhala detrás Subes Mientras fluyes delante Cuando estamos a la altura de las manos Terminamos de estirar brazos Exhala detrás Y vamos Delante Subes Detrás Atención Inhalas Vamos delante Estiramos brazos Pero no estiramos del todo Los dejamos pegaditos A las costillas En semiflexión Y sostienes aquí Exhala detrás Y de nuevo Vamos delante Fluimos Cuando llegamos con la cara a la altura de las manos Subimos un poco Y dejamos en semiflexión Coditos pegados al cuerpo Muy bien Apúntala a los dedos de los pies Y vamos al perro cara abajo Pedaleas alternando una pierna y la otra Abre tu espalda Abre tu pecho Despliega tus manos Y nos quedamos Dejamos de pedalear Nos quedamos aquí Muy bien Bajamos rodillas al suelo Apoyamos pecho y barbilla En astanga dandasana Coditos pegados al cuerpo Muy bien Desde aquí Fluimos Baby cobra Exhalamos Llevamos peso detrás Volvemos otra vez con el peso delante Y flexionamos pecho Y barbilla al suelo Inhalas Fluyes en cobra Exhala Exhala Peso detrás Perfecto Peso delante Nos quedamos sostenidas Exhala Pecho y barbilla al suelo Culeta arriba Fluimos en cobra Peso detrás Última vez Vamos de nuevo con el peso hacia delante Apoyamos pecho y barbilla en el suelo Fluimos en cobra Exhala Exhala Peso detrás Y ahora las manitas a los costados Muy bien Subes el cuerpo Perfecto Nos quedamos en la postura del héroe Apoyadas sobre las rodillas Y vamos a coger uno de nuestros bloques Y lo vamos a colocar entre los dos brazos Entre los dos antebrazos Y vamos a ejercer presión Los dos antebrazos Hacia adentro La misma presión de un brazo y otro Y sostienes haciendo fuerza un 50% de tu máximo Sigue respirando Sigue respirando Sigue sosteniendo Muy bien Y relaja Exhala Postura del héroe Respiras Conectas Super bien Super bien Desde la postura del héroe Nos llevamos a cuatro patas Y vamos a levantar la pierna derecha hacia el cielo Y a la exhalación la colocamos en el costado Y desde aquí vamos a la postura lateral de equilibrio Y atención Elevamos la pierna y sostenemos En equilibrio Respirando Bien Exhala Bajamos pierna al suelo Y estiramos la otra Y sostenemos Tres Dos Y uno Baja Rodilla al suelo Volvemos de nuevo a cuatro patas Perfecto Y ahora llevamos la otra pierna hacia atrás Arriba Inhala Exhala Apoya Y nos vamos a la plancha lateral Respiras aquí Buscas tu punto de equilibrio Elevas pierna Muy bien A la siguiente exhalación Bajamos pierna Y estiramos la otra Y nos quedamos en equilibrio en plancha lateral Tres Dos Y uno Bajamos rodilla al suelo Volvemos de nuevo en cuatro patas Apuntanamos deditos de los pies Y subes en perro cara abajo Relaja la cabeza Muy bien Miramos hacia el frente Y damos un pequeño saltito Y nos colocamos en cucurillas Y vamos a utilizar de nuevo los bloques Ahora nos vamos a quedar en Dandasana Con las piernas estiradas Y colocaremos los bloques a los costados de la cadera Hombros bien abajo Vamos a rotar hombros Deditos de los pies activos Cintura abdominal activa Colocamos las manos a los costados Y desde aquí vamos a estirar brazos para suspender el cuerpo Hombros bien abajo Y bajas Esta altura es buena para ti Con cuidado Si quieres puedes poner los bloques En esta posición Pero cuidado porque son mucho más inestables Desde aquí Subes Y bajas Subes Y bajas Y bajas Muy bien Subes Y bajas Y subes Muy bien Te quedas aquí Y subimos Pierna derecha Cuatro Y cinco Exhala Pierna izquierda Exhala Baja Fantástico Bajamos las nalgas Ahora sí Los bloques en plano Seguimos con nuestras manitas a los costados Apoyamos los pies En el suelo paralelos Y desde aquí Subimos Y a la exhalación Vamos bajando Pero encoges el abdomen Y estiras las piernas Llevando el peso atrás Subes Miras al cielo Cuidado que no caiga la cabeza Exhala Recoges el abdomen Estiras las piernas Y las nalgas no apoyan Sube Exhala Y sube Sostienes aquí Exhala Estiras Y sostienes Exhala Exhala Relajamos Perfecto Juntamos las piernas Y bajamos Relajadamente Sin técnica Simplemente balanceando nuestro cuerpo Muy bien Paras de balancear Te quedas Te quedas en el centro Te quedas en el centro Piernas están relajados Cuerpo está relajado Todo está relajado Y ahora Mientras inhalas Despacio Vas subiendo Vas subiendo Hasta que finalmente Hasta que finalmente te vuelves a colocar en Dandasana Y ahora vamos a deslizar nuestro cuerpo Para tumbarnos Boca arriba Sobre la espalda Vamos a colocar el bloque Entre las dos piernas Vale Aproximadamente estará a la anchura de la cadera Vale Buscas Ese punto que te permita estar cómoda Los deditos de los talones lo más cerca posible de las nalgas Incluso se los puedes tocar mejor Vale Y desde aquí Sin dejar de presionar Vamos a subir caderas arriba Y estás presionando el bloque Exhala Vas bajando poco a poco Muy bien De acuerdo Cambiamos la medida del bloque Ahora lo ponemos En la distancia Que media separación hay Vale Es decir Así Ok Y haremos lo mismo Ajustamos nuestros talones Nuestros pies Y desde aquí Subimos Y apretamos Arriba cadera No dejes de apretar Exhala La bajamos Perfecto Y tal como estás Subimos los pies hacia el cielo Y no dejes de apretar Seguimos apretando los muslos Fantástico Sueltas el bloque Y bajamos cada pierna Y bajamos cada pierna A una dirección Bien A un lado de las axilas Digamos Y colocamos las manos Por la parte interior Del arco del pie Y nos quedamos aquí En la postura del bebé feliz Sintiendo la apertura De las caderas Muy bien Perfecto Volvemos a utilizar el bloque Y lo colocamos entre los dos pies Y volvemos a elevar Los deditos de los pies Hacia el cielo Y desde aquí Hacemos un suave balanceo De un lado al otro Sin que el bloque se caiga Si te resulta muy incómodo Tener las manos aquí Las puedes colocar A los costados Para sostener Un poquito más El equilibrio en el cuerpo Observa tú Cómo te sientes más cómoda Perfecto Flexionamos rodillas Muy bien Colocamos el bloque Lo más junto posible Y volvemos a levantar Presionamos con los pies Y desde aquí Vamos a hacer pequeñas elevaciones Y volvemos a bajar Y bajamos un poquito Hasta un ángulo de 30 grados Con respecto al cielo Subes arriba Exhalas Y bajas un poquito las piernas Subes arriba Exhalas Bajas Subes Exhala Baja Sube Exhala Baja Subes hacia el cielo Bien Subes Exhala Y última Subes Exhala Y te quedas a 30 grados Respirando El ombligo hacia adentro Exhalamos Bajamos los pies al suelo Perfecto Respiras aquí Apartas el bloque Abrimos brazos en cruz Dejas caer las rodillas Hacia un costado Inhalas en el centro Exhalamos Dejamos caer las rodillas Hacia el otro lado Inhalas en el centro Perfecto Rodillas al pecho Y balanceamos detrás y delante Una Dos Y tercera Te quedas sentada Muy bien Entrelazados de las manos Peso detrás Inhalamos Subes Perfecto Y desde aquí vamos a ir a la posición de la barca Entonces tenemos varias opciones Depende de tu forma física Nos quedaremos aquí ¿Vale? O si podemos estiraremos las piernas Desde aquí vamos a alternar una mano y la otra Si estamos con piernas flexionadas Lo haremos de esta manera ¿Ok? ¿Sí? Si estamos con piernas estiradas Entonces flexionamos una y llevamos la mano a la otra Y vamos alternando ¿De acuerdo? Comenzamos Vale Exhala primero Llevas de nuevo el peso atrás Inhala Inhala Te colocas Los esquiones bien en contacto con el suelo Manitas debajo Subimos Y nos reajustamos Hombros abajo ¿Sí? ¿Lo tienes? Y ahora comenzamos Estiramos una Y hacemos torsión con la otra Flexionamos la otra Y cambias Exhala atrás Inhala Exhala Inhala Exhala Inhala Exhala Inhala Exhala Muy bien Inhala Exhala Inhala Exhala Sostienes Abajo pies Y a la siguiente exhalación vuelves a llevar el peso atrás Inhalas arriba Exhala Pies en mariposa Sujetamos los deditos gordos de los pies Y a la exhalación llevamos el pecho hacia los pies Inhala Subes despacio Perfecto Cerramos las rodillas Nos colocamos de rodillas Postura del héroe Y llevamos el peso detrás Apertura de pecho Vamos al punto central Nos quedamos un instante en la postura del héroe Con las manos encima de las rodillas Y vamos a respirar Respiras Inhalando Cuentas cuatro Retienes el aire dos segundos Exhalas en ocho ¿Sí? Inhalas Un Dos Tres Cuatro Retienes Uno Dos Y exhala por la nariz Y exhala por la nariz Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Continúa Inhala Cuatro Retiene dos Exhala Ocho Continúa por tu cuenta Quis bus a Tres 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 últimas respiraciones. Respira normal, sonríe y abre suavemente los ojos y ahora sí ya estás preparada para hacer tu relajación final en Shavasana. Recuerda no pasar este punto por alto porque es importante para integrar todos los beneficios de la práctica y ya sabes, recuerda seguirme aquí en el canal de YouTube para no perderte más capítulos como este. Nos vemos en la próxima sesión. Adiós.